y por qué no porque faltan héroes porque es un reto el reto porque cada día es una sorpresa porque poco se atreve porque no pierdo nada y lo gano todo porque estoy harto de hacer cosas sin sentido porque no quiero ser uno más porque no puedo imaginar un mejor modo de vivir porque es la mejor manera para traer al mundo la paz porque hay gente que sufre porque quiero ser feliz y hacer todos felices porque hay mucha gente triste porque urge cambiar este mundo porque quiero amar más y mejor porque el que ama da todo lo que tiene porque soy amado y porque puedo amar porque es genial porque es la mejor forma de amar porque quiero ayudar a los pobres y a la iglesia porque la iglesia necesita hombres porque quiero ser como Juan Pablo Segundo porque mi pároco se desgastaba por las personas porque alguien tiene que cambiar el mundo porque quiero dar a la gente lo único necesario porque me gustan los retos porque la vida es breve y hay que gastarla bien porque sentí que Dios me lo estaba pidiendo porque quiero ser fiel a mi conciencia porque quiero ser generoso con Dios porque un día le me gustan los retos de la vida solo queda lo que hemos hecho por Dios porque sí porque creo la vida eterna porque Dios me lo pide porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí porque él se vive solamente una vez porque hay mucha gente no sabe Cristo porque quiero que más gente conozca a Cristo como yo le conoce porque me importa así porque hacen falta apóstoles porque el mundo sufre por falta de Cristo porque quiero decirle a las almas que hay esperanza porque quiero perdonar el nombre de Jesucristo porque quiero corresponder a Cristo porque hacen falta sacerdotes porque hace falta sacerdotes santos porque seguir a Cristo es la mejor aventura de esta vida porque Cristo no vale la pena vale la vida